Hola Speedcuber, este video es algo especial porque vamos a hacer una comparación de los tamaños de 3x3 tenemos este cubo que es gigante a comparación de este cubo también miren la diferencia de tamaño, eso vamos a averiguarlo y que tamaños hay en nuestra tienda en este video y aquí tenemos ya los distintos tamaños de 3x3, vamos a ir escalando desde el más pequeño hasta el más grande tenemos por el momento 4 además de este paquete también donde viene de Mofangyoshi, donde viene el más pequeño que es el equivalente a este a uno de los más grandes de este paquete de esto si no vamos a ver el giro pero aquí ya ustedes pueden ver 3.0 milímetros, 3.5, 4.0, 4.5 y 5.0 este cubo de acá mide 3.5 así que es el equivalente de este este es más pequeño, este de acá es un poco más pequeño que este vamos a ver el giro primero de este modelo este gira demasiado bien podría hacer un tiempo de 10 segundos normal con este cubo acá creo que es excelente tiene un corte de esquinas brutal, vamos a ver su corte de esquinas ahí un poquito, bien, corta un poquito si, si corta esquinas, miren ahí lo pone, uy normal corte de esquinas perfecto, para hacer un cubo pequeño, ojo, gira excelente, vamos a hacer una permutación T y normal, como si fuese un 3x3 del tamaño normal ya saben, gira excelente, es de la marca YJ por otro lado tenemos el llavero clásico, este me parece que también es de 3.5 si, este es de 3.5 también, 3.5 es muy similar así que me parece que este es el equivalente a este pequeño ok, y este es el equivalente a este entonces este de acá, que es el más pequeño de 3.0 gira excelente ya lo hemos visto incluso se puede utilizar para speed pero no es recomendable entonces este es de 3.5 eso sí el giro de este modelo no es tan tan bueno pero es porque es de una marca no tan buena pero hay cubos de Mofangyochi como el de acá que gira mucho mejor que este modelo ahorita no estamos viendo en realidad tanto el giro, sino los tamaños nada más, mostrándoles los tamaños los distintos tamaños del 3x3 pero para decirles de que existen 3x3 de 3.5 más grandes digo, que gira mejor ok, luego sigue este cubo de acá que es un poquito más grande es un poquito más grande que el de acá que mide 4.0 así que este debe de medir 4.2 por ahí ok porque es un poco más pequeño que el de 4.5 y un poco más grande que el 4.0 así que el 4.2 debe de medir esto de acá este es un Mamba aquí Mamba ok, el giro de este también es espectacular con este yo creo que sí pueden hacer velocidad sin ningún problema eso sí, los colores bueno, es un es stickerless pero de tono estándar ¿no? los colores oscuros, opacos ok, ya lo tienen ahí lo vamos y bueno, nos sigue seguiría el de acá que sería 4.5 luego le seguiría el de 5.0 probablemente después le siga el Gantry 354 que mide 54mm y después le seguiría el 356 es decir, el 3x3 de 56mm casi todos casi todos los cubos tienen este estándar de 56mm son unos 55, 56 pero el estándar es 56mm ok después de este ya me parece que vienen otros cubos que son por ejemplo lámparas de Yuxin acá lo tenemos este es un Yuxin excelente este cubo también gira espectacular y ya se siente un poco raro porque el cubo va creciendo ¿no? si, gira gira muy bien para hacer un cubo grande es que es Yuxin cada cosa rara que saca igual lo saca con Win Hero no es como Lan Lan por ejemplo te saca cubos raros con un giro no tan bueno para coleccionista en cambio Yuxin saca cubos raros pero de buen giro así que ya lo tienen ahí tienen un cubo grande un poco más grande de lo normal pero antes de eso también tenemos uno de Yuxin que es este de acá este es un treasure chest ahora les muestro que es vamos a ver el corte de esquinas de este modelo este cubo mide 8.5 cm 85 mm tiene un buen corte de esquinas excelente corte de esquinas por otro lado tenemos el de acá que es un treasure chest como les decía es un poco más grande que el de 56 mm y un poco más pequeño que el de 8.5 cm entonces es espectacular el corte de esquinas no es tan bueno pero si sigue teniendo corte de esquinas ok que es treasure chest se le puede sacar esta capa de acá para poder poner algo adentro y que solo se saque eso que está adentro cuando el cubo está armado y bueno ahora por último tenemos el cubo más grande y que no entra en esta lista por eso es que voy a sacar todos los cubos y tenemos este cubo vale este cubo es demasiado grande y también difícil de mover ok? ya no es con los dedos obviamente mis manos no son tan grandes pero se puede girar con las palmas si y tiene un sonido medio peculiar esto es como ya para poder enseñar no sé a un público grande y tener que enseñar tus algoritmos viene demasiado lubricado no sé si pueden apreciarlo que hay algo con brillo ok no hay nada más que decir este cubo es demasiado grande y ya solo con las palmas pueden girarlo como si fuese un cubo clásico de de los bueno como giraban el cubo al principio del del speedcubing no? bueno eso ha sido todo por el video de hoy y bueno speedcubers si te ha gustado esta revisión de cubos grandes cubos pequeños de todos los tamaños dale like compártelo con tus amigos suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video ja ja